Baile al servicio de la solidaridad. Una vez más, la Escuela Municipal de Música y Danza organizó un festival benéfico a favor de la iniciativa Esperanza para Daniel, integrada dentro de la asociación Duchenne Paren Project España. Una familia del municipio cuyo hijo padece esta enfermedad fue la receptora de los donativos derivados de la venta de entradas, fila cero y venta de pulseras solitarias, a fin de seguir ahondando en la investigación de este mal, englobado dentro de las enfermedades poco frecuentes. El Teatro Cervantes se quedó pequeño para dar cabida al numeroso público que disfrutó con los diferentes números y montajes de la sección de danza española de la escuela, dirigida por Ana Belén Muñoz. Desde las más pequeñas hasta las adultas se sumaron a un espectáculo que durante más de dos horas hizo las delicias de los presentes. A su vez, las compañeras de clase y amigas del protagonista del acto quisieron dedicarle unas palabras de aliento que emocionaron al público y que volvieron a poner de manifiesto que la solidaridad de los criptanenses sigue siendo una nota característica de nuestro vecindario. Recuerden que para recibir más información sobre esta causa, así como para seguir colaborando económicamente con ella, pueden consultar la página de Facebook Esperanza para Daniel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.